Y la ¿Puedo comer lo que sea? Estoy haciendo lo del desayuno interminable. ¡Es ayuno intermitente! ¡Por eso no bajas! Cuento los días yo, pa' compartir esa cama. Vamos comiéndonos, que el tiempo se nos acaba. Ve, te quiero aquí. Es que me muero por dormir. Quiero que todos hagamos palmas. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca, pero no pueden con mi pum pum. ¡Ey! Mamá sé, mamá está, mamá suelta. Mamá de casa y guille que yo sé que está revuerta. Tú quieres que te toque en la cintura completa. Tú quieres que te baile y te dejas. ¡Bum, bum, bum, bum! Mamá sé, mamá está, mamá gusta. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Qué the fuck? ¿Qué the fuck is happening? ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Es una tortura, estar a tu lado y sin tu ternura. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás Quisiste darme a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Coro Coro Tal vez yo debo resignarme Y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que viva en su romance En paz No sé quién de las dos Es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Ok, ok, ok Y ahora ¡Suscríbete!